¿Cómo estás? Así que, sapo verde tú y yo. Eso, sapo verde eres tú. ¿Qué tal es 28? Te amo, 38. 6 de agosto del 86. Te amo, amigo. ¿Sabes qué me gusta mucho? Mira, hasta aquí tengo unas canitas que no me he retocado. Y hasta las patitas de gallo también se recibe cuando uno es feliz, cuando estás contento con tu vida, con tu cuerpo. Hoy me amanecí muy dichosa y muy sabrosa y muy apapachando estos 38 años que me han dado muchas cosas. Sí, siempre soy Jocosa. Nací Jocosa, nací. ¿Cómo se va a celebrar con la pareja? Fíjate que vamos a ir a comer con mi mareado, con mi bebé, con las niñas, con mi tía, con su hermana, con mi cuñado. Va a llegar, bueno, el marido de la hermana de mi pareja, con mi papá. Y va a estar bonito porque vamos a ir a comer. ¿A la noche de pasión? Ay, ojalá que sí. Aunque nosotros siempre encontramos nuestro momento de darnos nuestros besos y nuestros regalotes. El mejor regalo son ellos. Te lo juro, me doy cuando me levanté y lo vi a él y vi a mi hijo. Justo no sé si viste la anécdota que conté hace rato. El programa es verdad, es verídica. Siento que las almas sienten cuando se van a ir o presienten, o por lo menos eso me pasó con mi mamá. En el último año, estando ella bien aparentemente de salud, hablaba mucho de su muerte. Yo dije, ah... Hablaba, hablaba de... Me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Cuando llegue al cielo te vas a dar cuenta porque te voy a mandar un protagónico. Ay, Magda, yo no quiero un protagónico. Y está así, está estúpida de lo que le estoy ofreciendo. Yo creo que se me queda bien de mi mamá. Dije, yo quiero una familia, mamá. Yo quiero un buen hombre porque se me corre mal. Yo quiero un bebé, yo quiero un hijo. Te juro, amigo, pasó lo de mi mamá el 2020. Conocí a mi pareja en el 2021, tuvimos a nuestro hijo en el 2022. Hemos hecho una familia muy bonita, la hacemos todos los días. Y este, con mi tía y con salud y así quiero estar. Y estoy básicamente muy agradecida con la vida porque ha sido muy buena conmigo también. Con todo y que tengo momentos como todos, pero han venido hasta los golpes con bastante misericordia. Oye, y pasando al tema de la casa de los famosos, ¿cómo has visto? Estos enfrentamientos, ya la casa explotó. Pues obviamente, anoche se pelearon, ¿no? Mario y Sian, pues ya sacaron del cuarto la celda, la colchoneta, para que Dormera fuera. Sian, está duro, ¿no? El enfrentamiento entre Gala y Adrián Marcelo. ¿Tú consideras que fueron, o sea, isóginas las palabras que Adrián estaba haciendo hacia Gala? Yo considero que el juego está muy fuerte. No puedo creer que apenas ya vemos, estamos para la tercera semana. Creo que, sí entiendo obviamente que no fue lo mismo cuando Nicola y Wendy hicieron la broma porque ellos eran amigos, ¿no? Aquí sí se ve claramente que pues, pues que ya no hay tanta... Tampoco creo que haya sido para que lo tomara así Ricardo como fue y es tan orgulloso y todo eso. Sí, creo que se caldearon los ánimos y las aguas y de repente veías a dos personas diciéndose cosas... O sea, al final del día no está bien la violencia en ninguna de las dos partes. No estoy a favor de la violencia, sí se me hicieron muy violento. Pero también sí, o sea, tampoco quiero escudarme en el género, pero Gala es una chavita. Brilliti. Y a Adrián Marcelo, y más allá, a Adrián Marcelo también me sorprendió mucho que nadie dijera como... Oye. ¿Qué estás pasando? Oye. Espera. Oye, oye, ¿no? Porque había muchos caballeros ahí, había muchos hombres, había mujeres que también son, ¿no? Ya olvídate de parte del team y los equipos y todo. Sí se dicen, se dijeron cosas muy feas. Y este, mira, Shanik por otro lado, dije, mira, Manapola, ¿cuándo estás acá afuera? Uno nunca sabe, creo que Shanik hizo un gran papel, tenía todo para haber ganado. ¿Y tuvo que pedir disculpas? Eso fue, eso fue un error tremendo y lo reconoció. Creo que sí, uno sale como el lamparito, como venadito lampareado y este, y como ya ven... ¿Sabes si lo que le disputas a Paul, quizá por lo que había dicho en la casa? Eh, ¿qué dijo de Paul? O sea, cuando salió, acuérdate que dijo, y sí, yo no le creo a Mario, sí, incluso a Fakir. Bueno, en ese caso yo creo que, este, con los que habrá que hablar, que ella ya dijo que le pedí una disculpa a Mario y ya cuando lo vea ya se habrá también todo lo que está pasando acá y también a la familia de Mario, pero creo que también a Paul le han querido colgar una historia, amigo, que él no tiene nada que ver ni con esta casa. Este, Jan, probablemente siempre va a ser algo sensible y todo. Creo que están manejando las cosas y también, o sea, están poniendo fuera de contexto y le están poniendo, pues, cosas a lo cual yo no vi que pasara nada de con Paul. Pero estamos de acuerdo en que la jefa tiene que poner cartas en el asunto, ¿no? Mira, al final del día es un show, la producción sabe cómo maneja el show, cada quien conoce su estrategia y cómo se están manejando las cosas. Yo la verdad he sido una casa muy caldeada, muy caliente, con mucho chisme. Yo todavía comparándola con la del año pasado, yo me acuerdo que el Team Infierno sí hacían fechorías, pero eran un poco más chistosos, ¿no? No, 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 acá hay una villanía que, pues, bueno, ya tendrán que tomar este... Yo entiendo también el juego y la estrategia, entiendo también lo fuerte y lo polémica que es la casa y el contenido que también ciertos personajes pueden estar dando y todo, ¿no? Pero sí hay líneas muy delgadas, ¿no? Ellos los harán mejor como los que están manejando el rally, como para qué quieren y cómo lo quieren manejar, ¿no? Oye, ¿qué sabes tú de que el esposo de Mariana Chivarría también te ha pedido que salga? Porque, pues, al parecer la estupendo que está utilizando la está afectando en su imagen, ¿no, Mariana? La verdad lo vi en una portada, pero a ciencia cierta no sé qué tanto sea verdad. ¿Qué consideras que sí le está afectando en su imagen? Estamos viendo una Mariana que no conocíamos, estamos viendo otra cara y eso es lo que hace, ¿no? Yo creo que este proyecto es increíble porque te da una exposición espectacular que la semana todo el mundo sabe tu nombre, hay gente que le conviene las piezas que están jugando, hay otros a los que quizá no, pero eso solamente, pues, nos los va a decir, este, sí, ahorita las redes y todo han estado dura contra todo lo que es tierra, que además puede ser raro, ¿no? Porque ellos han de pensar ahí adentro cómo es una percepción, ¿no? Quizá adentro dicen, ay, cómo le estamos rompiendo, somos el Team Infierno. Y cuando salgan, mi hijito, van a ver todo lo que está pasando, que está bastante duro y fuerte. ¿Sigues siendo Team Marat, verdad? Yo soy Team Marat, yo era Team Chanik también. Hoy le dije a mi güera, güera, te equivocaste, porque aparte estabas en el equipo correcto, en el cuarto correcto, con la personalidad correcta, con las personas y, pues, te manipularon, caíste en ese juego y así pasó. A ti, mi amor, te quiero.